¿Cómo van esos premios provinciales? ¿Cómo van esos preparativos? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, muy bien. Ya el 26 vamos a entregar los certificados provinciales el próximo miércoles. Entonces hemos estado trabajando muy altamente, mucha gente ha estado participando en el premio. Ya ese es un premio de la juventud, los juventudes lo saben, jóvenes de todos lados, de todos los partidos. Usted lo va a ver, no, no, muchos jóvenes, muchos jóvenes, una cantidad inmensa. Usted lo podrá ver el próximo miércoles, que estarán aquí, estaremos entregando certificados. Y como siempre vamos a hacer un premio exitosísimo. ¿Para aplicar cómo lo hacen? Ya ese tiempo pasó, era del 26 de septiembre hasta el 30 de octubre. Entonces ya ese tiempo ha culminado, de los jóvenes aplicaron, entonces ya los que estamos en la entrega de certificados son los que ganaron. ¿Y cuáles son las categorías más destacables y que mayores jóvenes han podido participar? Siempre la categoría más destacada es la parte de aportes culturales. En el ámbito cultural muchos jóvenes participan, en el ámbito deportivo también, en el ámbito desarrollo religioso. Muchos jóvenes que están en las iglesias, que nosotros no los conocemos. Ahora mismo lo que ganaron, yo creo que conozco uno o dos, no conozco más, porque son jóvenes que están haciendo su trabajo, que no están proyectados, pero que sí con este premio tienen un impulso para proyectarse y ser jóvenes que todos los conozcamos y jóvenes que se puedan proyectar mejor. ¿De la cantidad de esos jóvenes que ustedes eligen, seleccionan una cantidad o todos aplican? De todos los que aplican se saca uno por categoría, entonces son 13 categorías, entonces son 13 provinciales. De esos 13 provinciales entonces nos representan, siempre tenemos tres años consecutivos entregándoles actos y becas a cada uno de los que quedan en el ámbito provincial. ¿Y cómo participan en la premiación nacional? ¿Nunca hemos tenido un premio nacional? Todo el que queda provincial, entonces, hizo facto, queda representando a la provincia en ese renglón a nivel nacional, inmediatamente. ¿Nunca hemos tenido un joven que pueda trascender? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es su manejado? No, 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 lo que hay que hacer es, yo siempre les digo a los jóvenes que se preparen su expediente bien, porque lo más importante es el expediente. Por ejemplo, aquí a ti yo te conozco, a ti te conozco, pero la gente que te va a evaluar en Santo Domingo no te conoce, no sabe del trabajo que tú has hecho. Entonces, la única manera de ello darse cuenta es que tú te esmeres haciendo un trabajo bien a nivel de organización de un formulario, a nivel de organización de un expediente bien cargadito, con todas las informaciones y con todas las cosas que tú tienes que hacer. ¿Y el Ministerio de la Juventud qué hace para que esos jóvenes puedan resaltar? Nosotros estamos diciendo, cuando estábamos en la época de postulación, nosotros dijimos que debíamos de hacer la parte, cada quien tenía que hacer su expediente. Nosotros ayudábamos a los jóvenes a hacer su expediente, no lo preocupen que no lo van a dejar afuera. Cada quien tenía que hacer su expediente, y lo importante es eso, que cada quien haga y dé lo mejor de sí. ¿Qué es cierto de que la política está incidiendo de manera importante en este premio? No, mira, el año pasado ganó Carlos Mas en el ámbito político, el año antipasado ganó Anderson Japa, que es donde el PRM lo dio. Tenemos tres años ganando, tenemos tres años ganando, oye, tres años ganando la gente del PRM, el año antipasado fue un joven de Yuma el que ganó en el ámbito político. O sea, yo no recuerdo la última vez que ganó un PLDista en términos políticos en el premio, de verdad que no, no lo recuerdo. Los tres años últimos han ganado gente del PRM. No es que los jóvenes del PLD no hagan su trabajo, lo único que los que están participando son los del PRM, pues entonces los que van a ganar son los del PRM. Incluso a nivel nacional, a nivel nacional la que ganó el año pasado fue Gloria Reyes, diputada del PRM. O sea, que lo importante es que todos participen, porque ese no es un premio de un partido, es un premio de los jóvenes dominicanos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Sí, siempre tiramos para adelante. Vamos para adelante. Bendiciones a todos.